Bueno, pues muy buenos días y bienvenido a este segundo Meetup de Granada Salud Servicios a tu Medida, que en esta ocasión va a estar centrado en el bloque de propiedad industrial e intelectual. Para contextualizar un poco, estos Meetups vienen celebrándose como resultado de un trabajo que realizó el grupo de Granada Salud para identificar todos los servicios que aportaban cada uno de los miembros y clasificarlos en bloques y categorías. La idea es dar a conocer qué tipo de servicios ofrecen este grupo. El primer Meetup lo hicimos sobre el bloque de servicios especializados, que para quien quiera consultarlo está disponible en el canal de YouTube y puede visualizarlo. Y este segundo Meetup, como digo, va a estar centrado en los servicios que ofrecemos desde el punto de vista de la propiedad industrial e intelectual. Vamos a contar con tres patas muy importantes dentro de este apartado, que son Beyond Jürger, técnico de la Agencia IDEA, Juan Antonio Orellana, subdirector de la OTRI, de la Universidad de Granada, y Pablo Álvarez, que es el responsable de la Unidad de Innovación y Transferencia de Tecnología del Instituto Biosanitario de Granada, del IBS Granada. Bueno, como hacemos normalmente, el Meetup está grabado y estará luego, como digo, disponible en el canal de YouTube. Y al terminar las presentaciones, habrá un turno de preguntas para que todos los que estáis participando en el encuentro podáis hacerlas. Pero a lo largo de mientras están haciendo las presentaciones, el chat estará disponible para que hagáis ahí las preguntas y luego las iremos leyendo. ¿Me acuerdo? O sea, que las preguntas se harán todas al final. Vamos a empezar con Beyond. Como digo, Beyond es técnico de la Agencia IDEA y nos va a hablar sobre la información tecnológica que podemos encontrar en las patentes, cómo podemos acceder a ella y explorarla. Así es que Beyond, adelante cuando quieras. Puedes compartir pantalla y empezar. Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Perdón, sí, se ve. Había apagado el micrófono. Pues ya como he dicho a María, en mi sesión de hoy voy a tratar de la información tecnológica contenida en patentes. También voy a abascar brevemente el tema de marcas. Sobre todo porque está enlazado con los servicios que ofrecemos desde la Agencia IDEA. Vale. Yo soy técnico de la propiedad industrial y vigilancia tecnológica en la Agencia IDEA desde el año 2005. Yo llevo ya un par de años en la Junta de Andalucía y estoy ubicado en mi oficina en el PIB Canadá, la primera planta. Por si estáis en Granada y queréis acceder, nosotros somos oficina de registro de títulos de propiedad industrial y también ofrecemos servicios de atención al público. Vale. La propiedad industrial en cuanto a la información tecnológica, mi primera dispositiva, yo quería un poco hablar del sistema de la propiedad industrial, que la gente a veces lo piensa que si se patenta algo eso queda dentro de una caja secreta y no se verá en ningún sitio. Pero todo lo contrario, normalmente en la mayoría de los sistemas de patentes es un tipo de contrato, lo que se hace, un contrato social entre el Estado y el inventor. El Estado que le da un monopolio comercial al inventor a cambio que éste divulga la información al público. Es decir, la información tanto de patentes, pero también de temas de marcas. Todo esto, los diseños, está disponible al público. Está disponible vía base de datos hoy en día, vía internet. Está disponible para que cualquiera que pueda ver en todos los detalles pueda entrar en la patente, en el texto, leer de todo. ¿Vale? Que eso es la gente que a veces no, el concepto lo confunde un poco y por eso me gustaría acertarlo antes de empezar de entrar más en detalle. Pues el valor de la información de patentes, hay unas cuantas que voy a explicar aquí a continuación. Primero, lo que he dicho antes es pública. Hay base de datos, tanto las propias oficinas de patentes, casi todas las oficinas más grandes tienen una base de datos propia. Pero también si nos interesamos en hacer búsquedas a nivel global, existen bases de datos gratuitas con cobertura a nivel mundial. Entonces, aquí menciono algunas, está la Spacenet, que igual la conocéis y a ver si ha tocado un poco el tema de búsqueda de patentes. Luego el Google también se metió en el tema de patentes, que ha mejorado bastante en los últimos años, el búsqueda de Google Patents. Lens también está muy bien, lo voy a luego hacer un pequeño ejemplo con la búsqueda. Y luego está Patentscope y más base de datos. Si os interesa el tema, aquí yo me menciono un pequeño enlace a una publicación que hice hace un par de años, donde describo las bases de datos más importantes y hago una comparación con todas sus funcionalidades y cobertura. Luego la información tecnológica de patentes es una función exclusiva y detallada. Muchas veces los documentos de patentes no se publican bajo ninguna otra forma. Sobre todo en el sector de la química, muchas de las informaciones contenidas en patentes no se publican en otro medio. Y luego se escribe muchas veces de forma más detallada que incluso en las propias publicaciones científicas. Porque en la patente luego hay que describir todo lo que se quiere proteger. Entonces a veces la patente suele ser más detallada. Y luego ya, como es un propio requisito de la versión de la patente, tiene que estar redactada de tal manera que un aspecto de la materia pueda comprenderla y reproducirla. Entonces ese requisito ya hace que la información contenida en patentes sea una información detallada de tal manera que un aspecto lo podría reproducir en teoría. Lo novedoso, otro requisito de la patente es que tenga novedad mundial. Entonces la información contenida en patentes suele ser la evaluación tecnológica de más reciente publicación. Antes de publicar en publicaciones científicas, la información del invento tiene que estar publicada en la patente. Si no, la propia publicación, si eso se publica antes, destruye la novedad que se pide para una patente. Las patentes suelen ser que tienen casi todos el mismo formato y los mismos campos bibliográficos. Es una conexión que se pide y casi todas las opciones de patentes tienen que revisar esa normativa. La patente tiene que tener siempre un título, un resumen, campo solicitante, inventor, fecha de obligación, fecha de prioridad. Incluso una clasificación tecnológica, una clasificación que describe el campo tecnológico de patentes está contenido en todos los documentos de patentes y en el intendente del país de que sea. Todo eso facilita mucho su recuperación vía base de datos, incluso también para un estudio de biblioteca de patentes y que van a dejar campos más grandes de patentes. Entonces, lo hace muy útil este tipo de estructuración contenida en estos documentos de patentes. Luego, ¿para qué nos sirve una búsqueda de patentes? ¿Cómo lo podemos ofrecer con lo que voy a entrar luego más tarde como servicio de la agencia DEA? Si hacemos I+.D. puede ser útil para saber si lo que estoy investigando es novedoso, ¿vale? Para saber si vaya que hay un grupo de investigación en el otro lado del mundo que ha patentado algo que justo tiene que ver con lo que estoy yo desarrollando en mi empresa o en mi centro de investigación. Abre el estado de la tecnología, eso también es un paso muy importante, que de hecho se pide en muchas convocatorias de proyectos I+.D. No solamente hay que buscar papers que están relacionados, sino también hay que buscar patentes seleccionados. Y eso también nos puede seguir como, si encontramos, por ejemplo, algo parecido, nos puede seguir como punto de partida para futuros desarrollos o también para identificar socios potenciales. Si vemos que hay una empresa o un grupo o lo que sea que está trabajando algo muy parecido a lo mío, igual nos puede interesar para juntarme con ellos para, por ejemplo, hacer un puesto I+.D. en colaboración. Luego del ámbito legal, búsqueda de patentes, sobre todo muy importante, si estamos interesados en ver si tenemos, si podemos entrar en un mercado sin infligir registros existentes o si nos interesa, si sabemos de algún documento de patentes de una empresa y queremos saber si esa sigue en vivo o no. Eso se puede también todo ver en la base de datos patentes. No solamente la función de patentes, sino también el estado legal de esa misma. Y luego, por último, ámbito de vigilancia tecnológica. Si nos interesa un monitoreo de un entorno tecnológico o saber qué están haciendo mis competidores, la información de patentes es muy útil, sobre todo porque el tema que mencioné antes de la estructuración de la información es que lo hace bastante fácil de hacer un estudio patentométrico del campo. Luego ya me gustaría hacer un par de ejemplos de búsqueda para que sea un poco más práctico esta pequeña sesión. Aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo de la base de datos Spazanet, cuyo acceso es también gratuito. Y, por ejemplo, si nos interesa buscar las criterias de patentes de la empresa Abbott, queremos saber, por ejemplo, el total mundial, cuáles han sido publicadas a partir del año 2000 y cuáles de ellas han sido publicadas en España. Son tres tareas que queremos aportar con estas bases de datos. Vamos a ver si funciona. Bueno, vamos a entrarlo en directo. Esto es la base de datos Spazanet. En nuestro caso, si nos empezamos con la empresa Abbott, entonces lo que queremos buscar es el solicitante Abbott. Para eso le damos a Advanced Search. Y aquí en la izquierda nos aparecen los campos disponibles de acertos. Bajamos. A ver si vemos el campo Applicant, que está aquí. ¿Vale? Entonces aquí se veía. Nada más. ¿Vale? ¿Se ve aquí? No veo la pantalla. Oye, no sé qué pasó, pero me está la pantalla. Sí, se ha puesto como mal. Sí, se ve como triple o yo qué sé. Ya no veo nada. Bueno, voy a cerrar. Voy a cerrar. Y vamos a probarlo de nuevo. A ver. Vamos a intentar de nuevo. Voy a entrar directamente en... ¿Ya se ve? Ahora se ve bien, sí. Perfecto. Vamos aquí. Este es Abbott. Le damos a buscar. Y ya me salen todos los registros de patentes, cuyo solicitante es la empresa Abbott. Como Abbott es una multinacional, tienen muchísimas patentes. De hecho, tienen casi 14.000 registros a nivel mundial. Ahora lo siguiente que nos interesa es lo que están publicados a partir del año 2000. ¿Qué hacemos? Le animamos en campo. Y aquí buscamos por fechas. Le damos a publication date. Publication date. Nos interesa a partir del 2000. Entonces hago esto. Ahí me da aquí 2000. Le doy a buscar. Y ya tenemos todas las patentes registradas con fecha de publicación a partir del año 2000. ¿Vale? Lo último que nos interesaba ya, de esas, ¿cuáles son... Tienen alguna publicación en España? Le damos aquí a otro campo. Buscamos. Y en este caso, tenemos que buscar por España los números de patentes siempre empiezan con un código de país. Entonces las patentes que están publicadas en España empiezan con ES. ES de España. Entonces buscamos por número de patentes, número de publicación, los que empiezan con ES. ¿Vale? Le damos aquí a buscar. Y ya tenemos 900 resultados de la empresa Abbott a partir del año 2000 publicados en España. Vamos a seguir. Eso es un ejemplo de... de cómo buscar con... con... con Espacenet. Ahora quiero explicar cómo se busca con otra base de datos. cuyo nombre es Lenz. Lenz es una fuente muy... muy potente. También pública. Y aquí tengo un ejemplo de patentes relacionadas con estetoscopios. ¿Vale? Y ahí sí podemos usar la... clasificación de patentes. Como he dicho antes, las patentes están clasificadas por su campo tecnológico. Entonces podemos buscar la clasificación de estetoscopios para adeiguar las patentes de esta tecnología. Entonces, vamos... voy a intentarlo otra vez. A ver si le... mantiene esto. Sí. Vale. Estos Lenz que están en... gratuitos de acceso al asesor público. Si aquí buscamos por lo que he dicho antes, buscaremos por clasificaciones. ¿Vale? Aquí hay un campo que se llama show classifications. Le damos. Y aquí... Bion, Bion, estamos viendo tu presentación. No estamos viendo la... Perdón. No estamos viendo la pantalla de... Vamos a intentarlo. A ver. New share. A ver. Sí, que tenía... Vale. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. A ver, vamos a empezar de nuevo. Aquí está la página inicial y aquí buscaríamos por clasificaciones. Le damos aquí show classifications y aquí buscamos por stetoscopios con el nombre en inglés. Y aquí nos sale ya una clasificación que justamente describe lo de los stetoscopios. Vale. Lo marcamos. Y ya le damos new patent search. Y ya nos busca todas las patentes a nivel mundial que están clasificadas con esta clasificación que describe stetoscopios. Vamos a empezar un poquito. Vale. Tenemos aquí 2.700 documentos. Lo bueno de esta base de datos que tiene unas funcionales de análisis bastante potentes para hacer una base de datos gratuita. En este caso, por ejemplo, le damos aquí al botón de análisis y automáticamente nos analiza estos casi 3.000 documentos de patentes y nos brinda información de, por ejemplo, la evaluación del campo temático en cuanto a sus publicaciones, si las patentes están todavía en vigor o no, y lo que nos puede interesar sobre todo, cuáles son las empresas que trabajan en este campo. Aquí vemos ya los top applicants, vemos algunas conocidas en el mundo farmacéutico e incluso tenemos aquí un pequeño mapa que nos visualiza de dónde en qué países se iban publicados estas patentes. Muy brevemente, simplemente para enseñar las funcionales de base de datos, por supuesto, tiene mucho más funcionales, pero ya lo podemos enseñar en una sesión un poco más detallada que si no, no da tiempo. Voy a seguir con mi presentación. A ver si voy a cambiar el desktop. Vale, y no solamente quería hablar de patentes, sino también de temas de marcas. Marcas también es un tema importante para empresas y también para centros de investigación porque al final es la marca, es el nombre comercial que luego se usa a la hora de comercializar su invento o su innovación o su desarrollo. Entonces, ahí se puede hacer más o menos lo mismo que las patentes. Hay base de datos, se puede entrar, se puede ver si está registrado o no, se puede hacer búsquedas a nivel tanto nacional como internacional, donde también quería poner dos ejemplos. Aquí, la base de datos de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. El ejemplo, buscamos PTS Gamadas y tiene registrado su nombre en España. Le damos al enlace. Los enlaces estos, entiendo yo que la presentación la vais a difundir, me imagino que... Sí, sí, bueno, lo que se hace es que se cuelga el vídeo en el canal de YouTube, pero bueno, si eso, ahora ponen los enlaces aquí en el chat cuando terminen y así. Si la gente lo olvide, se lo puedo pedir. Por ejemplo, aquí buscamos PuTTPTS Ganada y vemos que hay siete registros de PTS Ganada. Los registros se hacen en este caso por clase de actividad. Las marcas se registran por clase de actividad. Entonces puede haber PTS Ganada, por ejemplo, la CO5 es la correspondiente a productos farmacéuticos. Luego está la CO9, 16, 35, hay varias clases. Se ve que PTS Ganada está... Vamos a entrar en uno. A ver, vemos que está en vigor y que está registrada por el titular Fundación Parque Tecnológico con este número de expediente. Si incluso nos interesa más el estado legal podemos incluso entrar en el expediente y vemos aquí si está en vigor, si está calucado, si se han pagado todas las tasas, etc. Siguiente ejemplo. Si esto ya a nivel internacional buscamos por ejemplo si la empresa robe si ha registrado marcas de su nombre en China. Para eso hay nuevas datos a nivel global que se llama TMView. Que también es... Está bastante bien porque te ofrece muchas posibilidades de filtrar la información. Por ejemplo buscamos por Robin ¿Vale? Y que sea registrado en China. ¿Vale? Pongo territorio chino y pongo el nombre Robin. Vamos a buscar y nos ofrecen como China un mercado tan grande nos salen muchísimas marcas. Luego tenemos que como las marcas pueden coexistir entre distintas clases a nosotros nos interesa la clase correspondiente a productos farmacéuticos. Puedo filtrar aquí en la 5 la clase de productos farmacéuticos le doy Aplicar. Ya por último lo que digo es que sea que sea que se busque el nombre Robin tal y cual ¿Vale? Porque ahora también me busca nombres que contienen Robin en su nombre ¿Vale? Que no me interesa. y ya me salen por ejemplo esta registrada en China y efectivamente está registrado por la vatibus Robin ¿Vale? Es una empresa ubicada en Madrid. ¿Vale? Bueno, eso para dar un ejemplo rápido breve como buscar marcas tanto en nacional internacional y también patentes. Todo esto os lo he explicado porque nosotros de la agencia de ya tenemos una cartera de servicios que está relacionados con este tipo de búsquedas. ¿Vale? Nosotros lo podéis hacer vosotros por eso están las bases públicas pero que sepáis que desde la agencia de ya tenemos un servicio de búsqueda de forma gratuita. ¿Vale? Para entidades andaluzas no cobramos ninguna tasa ni una norma. Donde en este tipo de informes lo que hacemos es básicamente buscar en este tipo de bases de datos y en tema de patentes también tenemos una base de pago que tienen las demás influencias adicionales. Recopilamos la información bibliográfica de lo que se busca y ya hacemos un tipo de informe donde ya el solicitante puede ver qué hay en lo que yo estoy inventando o lo que me interesa inventar o lo igual me interesa registrar la marca etc. O incluso si me interesa en cierto campo tecnológico y quiero saber el estado de la técnica se puede pedir información de la y ya para terminar aparte de eso por supuesto tenemos los servicios habituales que se conoce la agencia que son un tema de subvenciones aunque en este ahora mismo no tenemos ningún convocator directo pero en temas de servicios avanzados tenemos también los servicios de propio registro como he dicho en el principio nosotros en un convenio con la opción de prevención de marcas somos centro digamos de registro de los títulos de copy de entonces la gente puede directamente solicitar o registrar los títulos en nuestra oficina y nosotros lo que hacemos lo tramitamos lo mandamos a Madrid la oficina luego también estamos dentro de unas redes europeas donde sí me gusta resaltar la de CSEANT que es una de las redes más grandes europeas de transferencia tecnológica por ejemplo estamos trabajando incluso con FIBAO con la OTG de ganada para que las ofertas que publican ellos se difunda a otros países digamos es una herramienta de difusión masiva si alguien está interesado en ofertar su por ejemplo su invento buscando alguna empresa que le gustaría estaría interesada en licenciarla en otro país es un ambiente bastante interesante y también para buscar si tengo alguna tecnología y me falta algún partner que puede igual cumplir con algo que yo no puedo hacer eso se puede también plasmar en esta red a través de una demanda tecnológica y nada más ya por mí esto ha sido muy breve y muy rápido entiendo sobre todo el tema de las bases de datos que aquí tenéis mi contacto por si tenéis dudas al respecto y bueno tu buzón también por cualquier consulta relacionada con propiedad industrial que es para todo el público entonces se puede cualquier persona no solamente no tiene que ser empresa ni tiene que ser grupos cualquier poder acceder a nuestro buzón y cualquier consulta y lo que he dicho antes estamos al visto al público y estamos en el vicanada que ya está si hay alguna pregunta adelante tenemos cuatro minutos que o dos o tres gracias gracias bien si las preguntas las vamos a dejar al final porque un poco el formato que venimos haciendo en estos meetup podéis o hacerla al final o ponerla en el chat vale y si quieres vionar en el chat también voy poniendo los enlaces por si acaso alguien prefiere acceder directamente ahora o pongo los enlaces en el chat eso pues muy bien muchas gracias bueno pues ahora vamos a continuar con la la siguiente intervención que es de por parte de Juan Antonio Orellana que creo que ya está por aquí si no me equivoco Juan Antonio sí muy bueno como os decía es el subdirector de la OTRI de la Universidad de Granada y nos va a hablar sobre la cartera de patente de la universidad cómo acceder será la misma y también cuáles son las ayudas para su tramitación y para la empresa y para temas de valorización voy a hacerte con anfitrión vale y ya puedes presentar pantalla Juan Antonio muchas gracias prueba a ver a ver estáis viendo ya el escudo de la universidad perfecto adelante bueno pues gracias María por la presentación como siempre un placer colaborar con este tipo de actividades y bueno pues en la intervención breve de hoy pensando en el público tanto en los investigadores que puedan estar conectados como las empresas que también se han conectado a este segundo Meetup voy a intentar dar un repaso a los servicios que ofrecemos tanto para el interior como para el exterior haciendo especial hincapié en lo que has comentado en nuestra cartera de patentes las ayudas que tenemos las convocatorias de proyectos para obtener financiación para valorizar estas tecnologías y un poco cómo podemos colaborar voy a empezar por la parte dura voy a empezar por lo más duro y así nos lo quitamos de en medio y seguimos adelante y hacer alusión a las normas que regulan la propiedad industrial la propiedad intelectual dentro de la universidad como sabéis la ley la ley española de patentes da potestad para que las universidades en general los centros de investigación regulemos parte de cómo se cómo se gestionan las patentes internamente y nosotros hicimos una normativa hace ya cinco años que puede ser tal vez una de las más de las más ambiciosas dentro de lo que hay en universidades españolas y es que es una normativa que no sólo regula la gestión de las patentes o la titularidad de las patentes sino de todos los derechos asociados a los resultados generados en la universidad a partir de la actividad investigadora entonces bueno podemos observar en su artículo 2 que la normativa aplica a cualquier tipo de resultado de investigación y además a marcas y dominios de nombre de dominios asociados a resultados de investigación a grupos de investigación generar actividad investigadora por concretar mucho lo que sí deja claro nuestra normativa es que todo lo que se genera por investigadores de la universidad salvo que haya un contrato previo o algún tipo de pacto en contrario va a pertenecer a la universidad en otras universidades puede haber diferencias entre propiedad industrial e intelectual y en el caso de la universidad de Granada toda la titularidad de los derechos asociados corresponde a la universidad en esa correspondencia de titularidad si es cierto que todo investigador tiene derecho a participar en los posibles beneficios que se genere y en el caso de nuestra universidad el 60% de esos beneficios iría a parar a los investigadores aparte un 15% se pone a disposición de los equipos para uso en investigación y esto sí el 25% restante queda para gasto de investigación de la universidad de Granada en el caso de las marcas que nombre de dominio como ahí no tiene por qué haber una actividad investigadora detrás sino que bueno un poco una ocurrencia un nombre de fantasía asociado a algún resultado de investigación ahí ya el proponente que no autor ni inventor el proponente de la marca no percibiría participación en esos posibles remotos beneficios sino que se distribuiría la mitad para su grupo de investigación o para el equipo en un momento dado y la otra mitad se quedaría para la universidad de Granada de esta forma los beneficios asociados a marca y nombre de dominio de momento son anecdóticos aparte de esa normativa bueno pues dicta las normas a la hora de tramitar resultados y en particular las normas para internacionalizar los títulos de propiedad especialmente las patentes y es que solamente se internacionalizarán aquellas que estén transferidas o sea que estén licenciadas a un tercero que estén en explotación salvo interés estratégico o razones de política universitaria eso que quiere decir que bueno si disponemos de presupuestos si tiene un potencial muy alto de explotación si el momento lo aconseja sí que podemos hacer esa inversión y por lo menos presentar una solicitud internacional para aumentar las probabilidades de éxito en la transferencia esta toma de decisiones se debe realizar un mes antes de que acabe el derecho de prioridad que en el caso de patentes es un año en el caso de diseño industrial o de marca sería de seis meses y en cualquier caso toda la gestión de la propiedad industrial intelectual asociada a la actividad investigadora pues recae sobre mi oficina sobre la OTRI una vez que he expuesto así muy genéricamente nuestra normativa y aquí en la presentación podéis acceder al texto completo pues vamos a entrar un poco en materia de cómo trabajamos yo creo que es la mejor forma de ver qué tipo de servicios ofrecemos entonces en nuestra OTRI ya tenemos un pequeño equipo gestionar la propiedad industrial intelectual pues siempre empezamos asesorando a los inventores y sobre todo ofreciendo mucha formación que ahora comentar un poquito más bueno una vez que se produce un resultado de investigación nos lo comunica el inventor o el autor a la oficina lo analizamos haciendo este informe preliminar que no solamente vemos si se va a patentar o no sino que recomendamos la mejor forma de proteger o las mejores formas porque si es verdad que en muchos casos se pueden combinar algunas modalidades de protección en el caso de patentes modelos de utilidad o marcas que hacen una búsqueda de anterioridades podemos encargar un informe externo sobre todo pensando en aspectos de patentabilidad y si vemos que hay posibilidad de éxito en el caso de patentes modelos de utilidad pues bueno ayudamos a redactar la memoria y aquí si es verdad que aparece nuestra primera ayuda y es que en la medida de lo posible a la hora de redactar memoria de patentes o de modelos es conveniente contar con un redactor experto lo normal es que sean agentes de la propiedad industrial pero puede ser un técnico que sepa de patentes que esté acostumbrado a redactar y sobre todo que sepa del campo técnico porque nosotros podemos tener mucho conocimiento de patentes pero no podemos abarcar todos los entonces bueno ahí necesitamos una financiación y tenemos nuestra primera convocatoria del truco el propio y que financiamos estos gastos tanto los gastos de informes previos si fueran necesarios como los de redacción de patentes como los de tramitación y en este punto me gusta poner de manifiesto un aspecto y es la necesidad de que haya comunicación entre el inventor los autores y los técnicos de la OTRI en todo momento comunicar no una invención y olvidarse del tema no es buena idea porque al final bueno podemos patentar pero la calidad de esa patente del ámbito de protección no va a ser el mejor que podamos alcanzar entonces esta comunicación a veces esta paciencia que hay que tener sobre todo con nosotros que somos pocos para el volumen que tenemos bueno pues hace que las patentes que solicitemos o la estrategia de protección que diseñamos pues sean mucho mejor con esta comunicación fluida bueno qué más hacemos en este sentido pues revisamos lógicamente todos los aspectos jurídicos pensando en una posible due diligence es decir a la hora de transferir tenemos que tener todo bien atado para evitar problemas y luego tramitamos las solicitudes normalmente lo hacemos nosotros desde la OTRI por un motivo de costes pero también subcontratamos agencias en este caso propiedad industrial para gestionar las patentes y insisto tenemos nuestra ayuda para gastos y cuando llega la interna de administración aparece nuestra segunda ayuda que es una ayuda para solicitud de o sea para presentación de solicitudes internacionales de patentes sería la solicitud PCT ahí tenemos una ayuda de hasta 5.000 euros para cubrir estos gastos lo recomendable siempre este mensaje pensando en investigadores es prever este tipo de gastos en los proyectos de investigación ¿qué pasa? que normalmente la patente llega al final del proyecto y por supuesto la fase internacional llega cuando ya no hay proyecto entendemos desde hace ya más de 18 años que era necesario tener este tipo de ayudas para cubrir eso de momento no hay problema podemos cubrir la solicitud internacional prácticamente sin problema e incluso la entrada en fases nacionales en Estados Unidos y en Europa siempre que haya financiación disponible en este momento pues bueno estamos en un buen momento tenemos proyectos de la propia OTRI que pueden cubrir pero claro presentar una patente y dejarla ahí pues no sirve prácticamente para nada de hecho ya no vale ni siquiera para incrementar el currículum porque solamente se tienen en cuenta con los criterios generales de la NECA las patentes en explotación para otro tipo de evaluaciones sí se puede tener en cuenta pero no tiene mucho valor entonces nos aparecen dos aspectos importantes es promocionar la patente que bueno nosotros utilizamos tanto notas de prensa como sobre todo marketplaces y portales de innovación abierta en la cual le enviamos la oferta tecnológica la oferta de esta patente lo que tenemos a empresas que quieren escucharlo y que quieren saber más y luego diseñamos un plan de promoción que inicialmente como mínimo cubre aquellas empresas que podemos identificar que podemos decir tienen una filosofía de innovación abierta son empresas que incluso pueden tener su propio portátil al que enviarle la oferta y normalmente nos van a contestar y nos van a dar feedback tanto positivo como negativo un ejemplo de marketplace el que comentaba bien hace un instante el European Enterprise Network pues es una plataforma en la que nosotros colgamos la información comercial de estas patentes y le llega a un montón de suscriptores a lo largo de Europa y luego pues trabajamos con otra plataforma alguna gratuita otra de pago como puede ser Innoget y de momento pues está está funcionando bastante bien a la hora de promocionar eso sí que es muy relevante tenemos que procurar bueno lo que mandamos nosotros inicialmente no es confidencial pero en el momento que hablamos relaciones con algún socio normales firmar acuerdos de confidencialidad o de transferencia de material que también lo gestionamos y en paralelo trabajamos en la valorización de la tecnología trabajamos en aumentar el valor con más ayuda bueno se me ha olvidado decir que a la hora de hacer planes de promoción por ejemplo si necesitamos asistir a un evento o un encuentro B2B vale ahora casi todos son virtuales pero bueno podemos necesitar desplazarnos incluso pagar los gastos de inscripción del evento tenemos otra convocatoria interna para cubrir este tipo de gastos de promoción en la parte de añadir valor pues lo más natural es desarrollar pruebas de concepto avanzar en el TRL en el nivel de desarrollo de la tecnología para acercar al mercado pues tenemos nuestra propia convocatoria interna que financiamos proyectos de hasta 15.000 euros y aparte acompañamos para presentarnos a otras convocatorias ayudamos a hacer vigilancia estratégica aunque bueno yo no lo llamaría vigilancia porque no no podemos hacerlo continuo en el tiempo pero sí hacer informes de vigilancia instantánea en algún momento bueno para identificar socios para identificar competidores para identificar mercados vale llegado el momento si la tecnología es muy prometedora o si tenemos negociaciones podemos trabajar en informes de libertad de operaciones para ver si se puede o no se puede explotar esa tecnología en función de que dependa de patentes y por supuesto asesoramos en todo lo que es el desarrollo tecnológico el acceso a información regulatoria acceso a convocatorias que ahora comentaré algunas que promete mucho la idea y que puede ser susceptible de crear una empresa también ayudamos a constituir este tipo de empresas vale incluso tenemos un poco de financiación para descubrir los primeros gastos de constitución y que no sean una excusa para no crear la empresa y cuando encontramos ese socio ideal o cuando empezamos a desarrollar o a co-desarrollar tecnología con socios empresariales pues nos encargamos tanto de la valoración económica de la negociación de la evaluación de los acuerdos y por supuesto de la gestión y el seguimiento en este hipervínculo que veis aquí abajo tenéis acceso a todas las ayudas que tenemos vale algunas las he comentado muy por encima pero aquí podéis encontrarlas todas las que ofrecemos y luego la parte importante que yo creo que es la que más impacto está teniendo en nuestra universidad es la cantidad de formación que ofrecemos sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial e intelectual nosotros organizamos muchos seminarios genéricos que pueden ir dirigidos a jóvenes investigadores investigadores pero también impartimos seminarios en grados por ejemplo en el de bioquímica en el de comunicaciones impartimos muchos seminarios en máster oficiales y en algunos máster no oficiales e incluso tenemos asignaturas completas de transferencia pero muy centradas en propiedad industrial e intelectual en máster como el de química el de medicina tradicional o el de el nuevo máster de ingeniería biomédica esto vamos un paso más allá aquí solo estoy destacando la formación en materia de propiedad industrial e intelectual pero también tenemos formación en aspectos relacionados con la creación de empresa o con la transferencia general en otro grado y en otros y luego otro servicio ya más personalizado y es que podemos ofrecer seminarios micro seminarios mejor dicho a demanda o sea un grupo de investigación un equipo quiere saber algo más sobre algún aspecto relacionado con la propiedad intelectual industrial como por ejemplo cómo rellenar correctamente el impresor de comunicación de invención organizamos un micro seminario a medida para ello y bueno viendo cómo trabajamos ahora aquí un poco de sacar techo la Universidad de Granada es uno con el permiso del sistema sanitario público de Andalucía uno de los principales solicitantes de patentes en España si tenemos en cuenta universidades pues estamos siempre entre los cuatro o cinco primeros solicitantes y aquí veis por ejemplo en 2020 en el último año analizado pues detrás de la Politécnica de Madrid y de la Politécnica de Valencia la Complutense y la Universidad de Granada como mayor solicitante de patentes y solicitante de de PCTS ¿por qué pongo esto de manifiesto? porque tenemos una enorme cartera de patentes y si nos centramos en el sector salud tenemos muchísimas ¿dónde podéis acceder a esta cartera de patentes? bueno pues ahora mismo tenemos una interfaz bastante simple en notriugr.es cartera de patentes donde aparece el listado de patentes que promocionamos que están para licenciarse y en todas ellas sobre todo en la reciente a lo mejor en alguna antigua no hay tanta información pues tenemos una pequeña descripción sobre la tecnología y luego destacamos lo que serían ventajas y en relación de la tecnología frente a la competencia y beneficios que puede aportar la explotación de la tecnología por claro en una charla tan corta pues tampoco puedo hacer un recorrido por toda la cartera que tenemos pero simplemente si cogemos las últimas patentes presentadas en 2021 en el sector salud ¿vale? algunas de ellas compartidas con el SAS pero fijaros tenemos desde compuestos para el tratamiento de obesidad muchos métodos de diagnóstico pronóstico de enfermedades tenemos por ejemplo algo curioso un método para fabricación de postreotentales para odontología tenemos microorganismos bueno una patente relacionada con microorganismos para degradar bisfenol A y hacer tratamiento al respecto biotintas para ingeniería tisular más método de diagnóstico un dispositivo para reforzar y mejorar la pisada fijaros esto solo en 2021 y aquí en este listado de 8 patentes que he querido poner sobre la mesa faltan todavía las presentadas en los últimos meses ya os digo que son 3 o 4 más tenemos una gran actividad en el sector salud y todas estas están disponibles para transferir para co-desarrollar para trabajar sobre ella entonces bueno si a una empresa le puede interesar saber más sobre sobre esta tecnología patentada solamente tiene que contactar con nosotros y vemos la mejor forma de colaborar y bueno y vamos a hablar como estaba previsto sobre financiación de proyectos de valorización de proyectos colaborativos en particular con agregados pues ahora mismo la convocatoria que abrimos el próximo día 5 es la convocatoria de proyectos singular y estratégicos de transferencia una convocatoria interna en el que buscamos financiar actividades de valorización para tecnologías que tienen que estar generadas en la universidad con un TRL 3 o superior o sea buscamos tecnologías que ya estén un poquito avanzadas en su cadena hacia el mercado y ofrecemos hasta hasta 25.000 euros de dotación dentro de de esta convocatoria hay una modalidad general y luego tenemos otra modalidad para proyectos en colaboración con agregados del CBIOTIC para el que no lo sepa pues son empresas que muestran su interés en colaborar de una forma genérica en actividades del campus de excelencia internacional del CBIOTIC por entrar un poco más de detalle bueno pues nosotros contemplamos en estos proyectos tanto estudio de viabilidad como el desarrollo de demostradores de prototipos no pruebas de conceptos también se puede contemplar la protección de resultados planes de comercialización es decir todas las actividades de valorización encaminadas a transferir la tecnología y qué características especiales tienen estos proyectos que no que se sale un poco de lo normal es que son proyectos mentorizados entonces inicialmente se conceden proyectos se conceden ayudas para lo que llamaríamos preproyectos y luego en colaboración con un técnico de la oficina se diseña el plan de actuación y se realiza una actualización personalizada tanto en el diseño ya del proyecto en sí como en la ejecución del mismo y tanto el año anterior como este año tenemos una modalidad expresa para el CEI en el que el requisito imprescindible es contar con un agregado empresarial del CEI es decir tiene que haber una empresa que colabora en el proyecto no puede recibir financiación directa y de hecho se valora que aporte financiación o que aporte activos al desarrollo de esta tecnología pero por ejemplo para co-desarrollar proyectos pueden ser dentro de una empresa previo a la transferencia o a la licencia del mismo o a una modalidad muy interesante ya para finalizar pues simplemente comentaros algunas convocatorias ahora aparte de proyectos como la convocatoria 100 o los proyectos del CDT están todas las convocatorias de proyectos cerradas pero os voy a destacar algunas que creo que van a volver a salir en el marco de los CEI la Junta Andalucía sacó una convocatoria de proyectos para desarrollar con agregados empresariales de estos campus de excelencia y subvencionaba hasta el 100% de los gastos asociados a las universidades lo han puesto de nuevo muy al estilo de nuestra convocatoria interna de proyectos singulares solo que permitía desarrollar proyectos mucho más ambiciosos puede que vuelva a salir no lo sabemos pero podéis ver la información de lo que se publicó en nuestra web de hecho si entráis en nuestra web podéis acceder aquí a la sección de proyectos de investigación colaborativa y estar al tanto no de esta sino de todas las convocatorias que se van abriendo en las que podéis participar de la universidad con empresas o empresas con la universidad otra convocatoria que posiblemente se habla y que pueden aplicar a proyectos de valorización son los proyectos colaborativos de investigación industrial en línea estratégica que en particular en el sector salud pues contempla topics como estrategia de biofabricación como órganos en chips sobre impresión 3D tanto en materiales enfoques para estrategia de inmunoterapia en cáncer o la detección e identificación de dianas terapéuticas aquí la ayuda para la universidad es del 100% de costes marginales y las empresas recibirían ayuda en modalidad de préstamo hasta el 95% con una intensidad de ayuda del 80% de nuevo os recomiendo que visitéis nuestra ficha en nuestra web que está la información bastante más más asequible que la que podéis encontrar en la convocatoria oficial no es excluyente o sea esto es una información resumida y luego de consultar la convocatoria pero para acceder de primeras yo creo que merece la pena ver nuestra ficha y otra convocatoria para esto de valorización esta ya no es necesaria la colaboración con la empresa aunque se puede valorar positivamente y que esta sí que volverá a salir en 2022 es la convocatoria de proyectos para realización de pruebas de conceptos estábamos esperando durante muchos años una convocatoria de este tipo del ministerio aquí ya se han presentado proyectos con importes superiores a 100.000 euros no hay problema en ese sentido y eso sí está limitada la participación a haber obtenido los resultados en proyectos de investigación anteriores en la convocatoria de 2021 limitaban a reto de investigación proyectos de excelencia proyectos de generación del conocimiento de las convocatorias de 2016 2017 este año suponemos que será 2017 2018 o 2018 2019 pero hasta que no salga no sabremos la limitación que nos tiene ¿qué financian estos proyectos? pues es muy parecida a los proyectos singulares de la universidad desarrollo tecnológico análisis de viabilidad prototipo pero además financian acciones o actividades de formación o asesoramiento en emprendimiento los proyectos pueden estar muy bien si tenemos intención de crear una empresa basada en nuestra tecnología y de nuevo pues aquí encontráis la ficha y aquí otra forma de acceder a estas convocatorias a partir de nuestra web en el menú lateral de la izquierda ¿no? en proyectos de valorización y bueno creo que me ajusta bastante bien al tiempo que es raro en mí aquí tenéis mis datos de contacto ¿no? por si tenéis alguna duda y abajo veis el linkedin de la OTRI que lo hemos creado hace poco al que os invito que sigáis ¿no? para estar informados de la actividad que vamos desarrollando de formas de colaborar de nuevas tecnologías ¿no? que vamos creando y que vamos patentando y cosas que hacemos y por mi parte pues aquí aquí lo dejo María te devuelvo la palabra muchas gracias Juan Antonio te has ajustado perfectamente si queréis luego añadiendo mientras la siguiente intervención los links a las ayudas a las convocatorias a las ayudas aunque luego esto estará digo incluido en el chat por si hay alguien que quiere consultarlo en el momento pero que como hemos dicho luego esta presentación este vídeo va a estar disponible pero bueno por ir a adelantarlo por si alguien el powerpoint pero vale lo copio aquí y tenemos todo acceso eso muchas gracias a ti a ti bueno pues ya vamos con la última intervención de esta mañana que es la de Pablo Álvarez que es el responsable de la unidad de innovación y transferencia tecnológica del IBS Granada y que va a tratar el tema de la valorización y de las vías de financiación y la innovación Pablo cuando quieras creo que ya te habilité para compartir pantalla sí ¿verdad? sí buenos días ¿me escucháis bien? sí sí perfectamente se te oye muy bien sí a ver si puedo compartir pantalla decirme ¿lo vais bien? la presentación se ve perfecto sí ya está ya está perfecto pueden empezar vale bueno buenos días como decía a todos y a todas voy a hablar un poco de valorización y vías de financiación de la innovación antes quería hacer una introducción de un poco lo que es el instituto FIBAO para que tengáis un concepto un poco más claro de esto voy a hablar o continuar un poco con lo que ya ha hablado Juan Antonio Muñoz Orellana y bueno espero que sea de vuestro interés para ubicaros ¿no? dónde estamos qué hacemos quiénes somos ¿no? el instituto de investigación biosanitaria de Granada lo forma los dos hospitales los dos principales hospitales de Granada el hospital Virgen de las Nieves y el hospital San Cecilio junto con la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública ¿vale? siendo la entidad gestora del mismo la Fundación FIBAO es importante destacar que el instituto de investigación biosanitaria de Granada está acreditado por el instituto de salud Carlos III esto supone o nos indica que tenemos unos índices de calidad de excelencia científica acreditados como digo por el instituto de salud Carlos III que nos permite ya no solo ese sello de garantía sino acceder a una serie de convocatorias públicas y privadas bueno más bien públicas al acceso solo para estos institutos de investigación acreditados por otra parte FIBAO es la entidad gestora del instituto como decía y nosotros FIBAO aparte de gestionar el instituto de investigación biosanitaria de Granada también gestionamos todo lo que es la investigación clínica biosanitaria de las provincias de Granada Jaén y Almería ¿vale? esto incluye hospitales distritos sanitarios y demás ¿no? esto quiero decir que también somos sede de la oficina de transferencia del sistema sanitario público de Andalucía es decir cuando hablaba mi compañero Juan Antonio Muñoz Orellana de patentes en cotitularidad con el servicio andaluz de salud en su mayoría son de personal de tanto del instituto de investigación biosanitaria como de la área sanitaria de Jaén Granada y Almería que es la que gestionamos nosotros por hacer un esquema rápido de los últimos datos que tenemos de 2020 ¿vale? como veis ahí se han concedido más de más de 40 proyectos nacionales con un importe superior a 4 millones de euros también hemos tenido proyectos autonómicos internacionales cerramos el año con 31 nuevos registros de propiedad industrial intelectual batiendo récord aunque esto no sé si es bueno o malo en el sentido de que también lo que buscamos es registros de calidad más que de cantidad ¿vale? pero aún así hemos conseguido detectar bastante innovación y la hemos conseguido registrar ¿vale? proteger gestionamos donaciones con la industria convenios de colaboración más de 70 prestaciones de servicios solo en 2020 este año incluso vamos a superar este número y más de más de 90 ensayos clínicos firmados como veis lo quería mencionar esto el número de ensayos clínicos gestionados por FIBAD por IBS tenemos una tendencia al alza este es uno de los aspectos que estaba promocionando y haciendo cada vez más hincapié ya que nuestros principales hospitales tanto Virgen de las Nieves como San Cecilio son unos escenarios perfectos e ideales para fomentar todo el tema de ensayos clínicos retomando un poco el tema de mi charla ¿no? de valorización y de vías de financiación en el proceso de transferencia tecnológica tenemos diferentes herramientas ¿no? como veis y ahí por un lado tenemos los acuerdos de colaboración público-privada que nos ayudan a ese desarrollo de la innovación acuerdos de licencia que quizás es el último paso dentro de la transferencia de tecnología y creación de empresas de base tecnológica ¿cómo conseguirlo? ahí es donde entramos nosotros nosotros damos una prestación de servicio en todo el proceso de transferencia desde la detección de la innovación la puesta en valor a través de su protección a su valorización a través de estudios pilotos pruebas de conceptos y su última pata como decía de transferencia a través de acuerdos de licencia de explotación o bien a terceros o bien cuando nuestros son nuestros propios investigadores los que deciden crear su propia empresa que es lo que mencionamos ahí de empresa de base tecnológica hay dos aspectos fundamentales en el proceso de transferencia por un lado en el proceso de transferencia o para conseguir mejor dicho la transferencia de tecnología al mercado por un lado tenemos la valorización y por otro la promoción tecnológica ¿en qué consiste la valorización? ahí tenéis un poco una imagen que casi que vale más que mil palabras tenemos una idea tenemos protegida tenemos un concepto y lo que queremos es darle valor a través promocionarlo para que sea atractivo al mercado la definición de valorización en el contexto de la I más D podríamos decir que se entiende por valorización toda acción que se realiza sobre un resultado o capacidad capaz como decía al principio de aportarle valor de tal forma que resulte más atractivo su transferencia a la sociedad para esto nosotros desde IBS tenemos una plataforma de innovación y transferencia como decía al principio donde ofrecemos una serie de servicios acompañando al investigador al grupo de investigación incluso cuando se asocia con una empresa en todo este proceso ¿qué pretendemos? pues bueno avanzar un poco en el nivel de maduración de la tecnología normalmente estamos los resultados de investigación que manejamos suelen estar en unos niveles de maduración de tecnología muy iniciales TRL 2 3 4 y lo que queremos es acompañar o conseguir financiación conseguir socios estratégicos que nos lleven a avanzar en estos niveles de maduración de la tecnología un poco para salvar lo que se conoce como el valle de la muerte de la innovación aportando sobre todo en la zona de desarrollo tecnológico para ello como digo para hacer esa valorización esa puesta en valor para darle un valor añadido a nuestra innovación nosotros contamos principalmente con un entorno real es decir los hospitales tanto virgen de la nieve como San Cecilio son escenarios perfectos lugares ideales para realizar esas pruebas de concepto para también que las empresas puedan testar sus propios prototipos sus propios dispositivos de ahí los números un poco que hemos visto al principio el gran número de acuerdos de colaboración que tenemos firmados con la industria y el elevado número de prestaciones de servicios se debe fundamentalmente a la calidad de la excelencia de nuestro grupo de investigación y poder contar con un entorno real como son los hospitales desde la unidad nuestra de innovación también contamos con bases de datos que nos ayudan a esta valorización a esta valorización en este caso para saber cuál es el valor real o aproximado mejor dicho de nuestra tecnología tenemos por ejemplo la base de datos global data que nosotros utilizamos normalmente un sistema de valorización o de evaluación de tecnología por similar es decir buscamos productos parecidos a los que tenemos en nuestra cartera de innovación e intentamos ver un poco cuál es su valor de mercado esto nos ayuda a la hora de negociar con la empresa que puede estar interesada en esta tecnología para no ir un poco a ciegas sino saber cuál puede ser su potencial valor y hasta dónde podemos llegar otro de los aspectos fundamentales como mencionaba es la promoción tecnológica aquí desde la unidad de innovación y transferencia de IBS hacemos una labor importante en este aspecto es decir como veis ahí realizamos las fichas de inventores cuando viene una innovación la podemos proteger y hacemos lo que veis ahí esta imagen que es la oferta tecnológica lo que realizamos que de un simple vistazo a la industria que se contacta puedan ver qué tenemos cuáles son sus principales ventajas en qué le podemos ayudar qué buscamos y de esa forma podamos captar su atención no solo nos centramos aquí sino que también hacemos una promoción en cuanto a contacto directo con la industria en realización de foros de transferencia y jornadas de innovación y visita o celebración de eventos ya consensuados como puede ser BioSpain Bioiuro etc en cuanto a la colaboración público-privada lo que queremos ver o hacer ver sobre todo a nuestros investigadores es esto que la industria no está tan lejos el sistema público-sanitario es consciente de esta necesidad y apuesta por una colaboración firme con la industria esto nos abre un nuevo escenario para resolver los problemas y demandas tanto de la sociedad como del sector industrial que pudiera tener lo que hablamos un poco al principio no solo utilizamos nuestro entorno nuestros hospitales para probar nuestros productos sino también los productos que pueda o que tenga necesidad de testear en pacientes la industria ¿vale? Hablando comentando un poco lo de los foros de transferencia que también realizamos nosotros quería comentar el último que hicimos que fue de aceite de oliva y salud donde aquí estamos promocionando en este caso un poco más la innovación en alimentación agroalimentación porque vemos que tenemos industrias importantes fuertes y también grupos de investigación que queremos potenciar ¿no? En cuanto a la parte de financiación de la innovación ya mi compañero Juan Antonio Muñoz Orellana ha adelantado algo pero bueno por incidir un poco más ¿cuáles son las principales convocatorias a las que acudimos nosotros con nuestro grupo de investigación y en la que nosotros le ayudamos tanto en la solicitud como en la redacción de los mismos? Por un lado tenemos el Instituto de Salud que buscan los terceros ¿no? Principalmente una de las convocatorias que más usamos es la de como veáis la de proyectos de desarrollo tecnológico esto lo que buscan son proyectos que tengan unos resultados previos que no partan de cero y que en dos años podamos tener un producto cercano lo más cercano al mercado como comentaba avanzado un poco en los TRL en los niveles en los niveles de desarrollo de tecnología en este sentido tenemos bastante experiencia con esta convocatoria hemos conseguido casi todos los años conseguimos uno o dos proyectos financiados y la verdad es que nos da bastante resultado para desarrollar la tecnología estas convocatorias que os voy a comentar van en colaboración con la industria en este caso en el caso de desarrollo tecnológico valoran positivamente que haya un convenio firmado previo con alguna empresa o al menos una expresión de interés en el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación bueno tenemos varias convocatorias que solemos acudir como la de retos colaboración o la que hemos comentado antes no sé si se ve muy bien pero bueno está la de línea estratégica y la de pruebas de concepto ambas convocatorias es cierto que estábamos estábamos esperándolas y me han venido muy bien para financiar grandes proyectos por la industria sobre todo la de línea estratégica son consorcios fuertes de investigación hemos conseguido financiación en esta convocatoria también y bueno comentar que estas dos estas dos convocatorias se han podido sacar gracias al plan de recuperación transformación y resiliencia como bien sabéis donde España ha recibido una gran cantidad económica una ayuda económica fuerte desde Europa apoyando este tipo de proyectos desde Consejería de Salud desde la Oficina de Transferencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía de la que nosotros somos también sede se ha lanzado un portal que se llama Innaviomet este portal lo que recoge son ideas de consorcios entre grupos de investigación y empresas que puedan optar a estos a estos fondos de de recuperación y resiliencia no hay una convocatoria específica ahora mismo dentro del SAC para es de Consejería de Salud para esto pero si lo que queremos es intentar ya canalizar trabajar sobre esas propuestas para todas estas convocatorias como las que estaba comentando antes podamos ya ir con un trabajo previo hecho y llegar con más posibilidades de éxito y de conseguir el proyecto Otra de las convocatorias que tenemos experiencia y que vamos con los grupos de investigación es la de proyectos de innovación de Consejería de Salud son una convocatoria específica para este tipo de proyectos se valora al igual que los de desarrollo tecnológico positivamente la colaboración o tener algún tipo de convenio o expresión de interés con la industria y recientemente ha salido la resolución del proyecto de colaboración público-privada este tipo de proyectos va al 50% en la financiación entre Consejería de Salud y la industria la empresa con la diferencia con otras convocatorias que aquí la empresa no tiene por qué poner el dinero en efectivo en cash sino que lo puede aportar a través de horas de dedicación de personal propio a través de uso de infraestructura de tecnología propia de la empresa que compense esa parte que pone la empresa en todas estas convocatorias solemos tener financiación y es donde damos la ayuda desde la unidad de innovación en cuanto como decía al principio la redacción la presentación y la búsqueda de socios estratégicos otra de las grandes convocatorias es la del CEDET y aquí normalmente los otros los grupos de investigación nuestros solemos ir como subcontratados en los grandes consorcios que se suelen formar tanto a convocatorias como la de 100 como una de los interconectas etcétera recientemente también participamos en la convocatoria del CEDET y de proyectos de compra pública en este caso de innovación desde IBS contamos ya con un proyecto de compra pública innovadora bastante desarrollado que en este caso fue financiado por varias instituciones también optamos a los proyectos de Horizonte Europa con tanto de innovación como de compra pública innovadora o todo lo que tenga que ver en consorcio con empresas y que nos ayude a desarrollar nuestro catálogo de ofertas tecnológicas en cuanto a convocatorias privadas que nos ayuden a este proceso de valorización pues prácticamente vamos optando a todas las que vayan saliendo con las que tenemos más experiencia y con las que hemos conseguido proyectos por ejemplo tenemos los proyectos de la Caixa Impulse tanto la opción de Validate como la de Consolidate conseguimos en su momento un proyecto para la convocatoria Main the Gap de Fundación Botín que esto derivó en la constitución de una empresa que ahora mismo está teniendo bastante éxito en la fase que está que es el Initius también trabajamos con la convocatoria de proyectos de la Fundación de la Asociación Española Contra el Cáncer de la Fundación Mutua Madrileña y de Farma Industria casi todas estas convocatorias a diferencia de las públicas suelen incidir en que los resultados obtenidos por los proyectos financiados por estas entidades privadas suelen tener luego titularidad en los resultados o porcentaje de titularidad en los mismos como decía bueno poco más mi presentación ha sido bastante rápida pero bueno como resumen deciros que la unidad de innovación de IBS Granada ayuda como decía al principio a todo el proceso la colaboración con la industria está cada vez más en nuestro objetivo hemos tenido proyectos en los últimos años en cada una de estas convocatorias que os he comentado y bueno aquí os dejo mi contacto me tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de duda o consulta que tengáis y nada y poco más paso con María gracias Pablo bueno sí lo más importante de todo esto es que tengáis claro que hay entidades que os pueden ofrecer este tipo de servicios este tipo de acompañamiento y de asesoramiento entonces es importante que las tengáis identificadas y que contactéis con ellas cuando cuando lo necesitéis en la página web de Granada Salud están descritos también todos los servicios y todas las categorías de servicio en cada uno de los bloques no solamente en este apartado de propiedad industrial e intelectual sino también en el resto de bloques entonces os animo también a que lo consultéis y que bueno que la idea de todo esto es esa que seamos capaces de daros el servicio que necesitéis dependiendo de lo que estéis trabajando bueno pues con esto terminamos las presentaciones muchísimas gracias a los tres abrimos un turno de preguntas en el chat de momento no hay ninguna pregunta si alguien quiere abrir el micro y hacer alguna consulta a alguno de los ponentes pues tenemos todavía unos minutos gracias Gracias.